De mañana Dándole un giro a los temas que hemos venido tratando en las intervenciones que hemos hecho que ha sido básicamente política y un tema no menos importante y fundamental para la vida y la convivencia de los ciudadanos, del hombre y de la permanencia de la especie y del mundo hablar del tema medioambiental, contaminación las afecciones que causan o que hacen de manera directa que nuestro país y el mundo pero yéndonos de manera directa a los que nos competen y a las acciones que deben ser sometidas a través de las instituciones a través de ese deber que tienen los ciudadanos para el cumplimiento y la preservación del medioambiente ese comportamiento social que tienen, que debemos de tener de no cometer o someter acciones que vayan en contra del mismo las actividades industriales, minera el daño del suelo, la contaminación, el abuso de sacar las tierras de los ríos el tirar las basuras a las calles y ese comportamiento que nosotros debemos de asumir y entender que de manera directa nuestras acciones independientemente de que hay un rol, hay un órgano rector que rige todo lo que tiene que ver con medioambiente nosotros como ciudadanos jugamos un papel fundamental si no hay un régimen de consecuencias o hay un ministerio o una institución que no es muy contundente a la hora de sancionar o tomar acciones para la preservación del mismo, el medioambiente al que me refiero nosotros debemos de entender y hacer que nuestros hijos, la familia, la sociedad sepa que el día a día nuestro quehacer, desde levantarnos y cepillarnos y dejar una llave abierta desde salir y tirar las basuras a las calles el ir los fines de semana al río y usted dejar las basuras ahí a propósito de estas temperaturas calientes donde los ciudadanos se desplazan a las playas, los ríos y que dejan los desechos ahí tirados sin importar las consecuencias de esto porque no lo vemos de manera directa esa afección que le causamos hay cinco aspectos fundamentales que a la hora de hablar de medioambiente nosotros tenemos que tener en cuenta cito, el ordenamiento territorial cuando no tenemos el incumplimiento cuando tenemos el incumplimiento de las normas o normativas que rigen este ordenamiento que no hay o hay una regulación y no es cumplida a cabalidad y que a través tampoco de las instituciones no hay un régimen para quienes no cumplen con este ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con la ley de ordenamiento en nuestro país es una de las afecciones que quiero citar otro aspecto, la gestión de desechos sólidas la deficiencia en el manejo de los residuos cómo manejar desde, desde nuestro hogar escuche bien, desde nuestro hogar cómo usted hasta conserva cómo la basura usted la divide cómo usted desde su hogar puede también guardar artículos que no necesariamente tienen que ir al zafacón pero también a través de los ayuntamientos y el manejo de los desechos, de los residuos y el manejo eficaz de las basuras de las recogidas de basuras de estas que llegan a los vertederos San Francisco de Macorís y tantos vertederos del país que alrededor de, son 354 alrededor de 237 vertederos en un estudio de medio ambiente donde nos dice que se estima que en el país tenemos 354 como dije, de esos 237 se estima que la mayoría de los espacios se deposita a cielo abierto sin ningún tratamiento ni control ustedes saben lo que conlleva usted tener vertederos a cielo abierto no tener un tratamiento de donde cae la basura y el daño que causa son, por cada 136 kilómetros cuadrados que tiene el país hay un vertedero tú sabes, somos un país pequeño 48 mil kilómetros cuando tú divides eso en esa cantidad de vertederos por cada 136 kilómetros cuadrados que es un poquito hay un vertedero contaminando acuíferos y también ambiente arriba sin ningún ordenamiento sin el aire mira, y saber que la zona turística de Puerto Plata para poner un caso crítico recibe y despide al turista y al que disfruta de las playas del norte y a pocos metros los cruceros están más cerca del vertedero que los hoteles hay otro aspecto eso es peor todavía porque es un tránsito es un ciudadano circulante de un día de dos días que entra a la ciudad y tiene que pasar eso y no hemos sabido inteligir un plan que verdaderamente devuelva un manejo responsable con la zona turística que debemos preservar porque genera recursos y divisa al país señores si no fuera por nosotros mismos los dominicanos fuera de aquí tuviéramos todo hay otro aspecto que debemos de citar cuando hablamos de medio ambiente la deforestación el descontrol que existe en que ciudadanos van a los ríos sacan las arenas en la parte fronteriza sabemos el negocio millonario que existe en esta zona y que no se sabe a quien buscar quienes son los que reciben ingresos de esa tala de árboles que llega a Haití vemos hemos visto mapas tuve ese ejemplo de ese horno de carbón si tu sabes quien aparece exportando carbón a Haití a Haití pero de manera directa quienes son porque no 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 es que lo producen aquí es una empresa son empresas que producen el carbón y nosotros estamos también como exportadores de carbón tu te imaginas pero con que regulación como se hace vemos fotos si ustedes la pueden buscar en las en el internet la diferencia que se ve de años de República Dominicana y como ha ido afectando la tala de árboles se ve casi vacío parece un desierto y hemos visto que se han incautado hubo un una información hace ya unos meses unos años no sé si recuerdas la fecha específica donde alrededor de 18 mil sacos de carbón fueron incautados esto es gravísimo amigos televidentes y los ciudadanos pensamos que la deforestación el calentamiento global la irresponsabilidad de nosotros en el desperdicio del agua la construcción de de casas de la industria en lugares donde no es permitido cerca de los ríos como vimos en las guaranas la situación de construcción que están haciendo y todos otros aspectos que nosotros conocemos que se dan día a día y al final del tema me gustaría preguntarle a Fulvio como representante de medio ambiente que acciones contundentes se supone que está o que debe de tomar el ministerio en relación a un tema tan neurágico tan vital en la vida de un país de sus ciudadanos la contaminación ambiental la preservación del medio ambiente es casi igual que la vida sin un medio ambiente donde los ciudadanos no puedan convivir de manera adecuada donde no haya árboles donde los cambios climáticos donde vemos estos cambios de temporadas que llueve cuando no tiene que llover estos terremotos que vemos en diferentes partes del mundo es a raíz del cambio climático y al final me gustaría que me responda ya casi cierro porque quiero que me deje una buena respuesta de aliento por decirlo de alguna manera y veía un estudio donde se entrevistaron alrededor de 10 instituciones que tienen que ver de manera directa con medio ambiente y ellos citaban una serie de aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en estos temas y ponen como número uno entre estos expertos del área de medio ambiente el tema educación como decía en principio el gobierno debe detener sus políticas y como las tenemos establecidas pero de que estén establecidas y de que se ejerzan o de que esas ordenanzas o esas leyes sean cumplidas a cabalidad con quienes no solo ciudadanos sino con empresas industrias áreas de la minería deforestación y todo lo que tiene que ver con el daño al medio ambiente de que haya un régimen de consecuencias para los ciudadanos y empresarios que contaminan el medio ambiente educación sobre todo tenemos ese órgano regulador medio ambiente ahora bien si no cumple con lo que tiene que cumplir en un 80 o 90% o en el que tiene que cumplir que es un 100% nosotros como ciudadanos debemos de educarnos debemos de educar a nuestros hijos y repito usted se levantó se está cepillando se está bañando cierre la ducha usted se comió algo no tire la basura yo veo personas que bajan el cristal de su vehículo para tirar basura a las calles una persona que comete este tipo de actos debe de ser sancionado a propósito pero viste ayer el camionero el señor por Dios ve el camión está limpiecito por fuera pero que alma tan sucia tiene ese señor no tiene una conciencia ciudadana no tiene un respeto por su ciudad por su país debe de ser sometido y dar un ejemplo así como él hay muchos en Santiago en un momento el alcalde actual el señor Abel inició una campaña ya de manera directa como alcaldía para concientizar a los ciudadanos y le caía atrás a esos ciudadanos que venían que tiraban la basura en las calles los niños si destapa algo usted enséñele que no es a la calle que va usted no gana nada con tener su casa limpiecita y no sacar la basura cuando tiene que sacarla pero también tenemos la situación de sectores y aquí hemos visto las denuncias y sentimos las denuncias de los ciudadanos cuando no les recogen la basura en sus hogares pero entonces usted va a tener una contaminación dentro y fuera porque no hay una respuesta directa de algunas comunidades que no reciben el servicio como debe de ser me respondes la pregunta ahora si voy contigo Fulvio sabemos la situación de medio ambiente en República Dominicana las descabelladas acciones de empresas que sacan la arena de los ríos en la parte fronteriza con la tala de árboles también lo que tiene que ver con acciones como esta para irnos de manera más directa el mercado municipal todo esto es medio ambiente es ruido es medio ambiente porque usted está dañando la paz la armonía de un ambiente o de ciudadanos que están tranquilos y usted llega con un vehículo con unos decibeles altísimos en su hogar también enciende la música y afecta todo ese entorno ambiental de la zona la pregunta es la siguiente acciones contundentes de medio ambiente en relación a la problemática ambiental en nuestro país es muy grave y digo que nosotros como ciudadanos debemos de entender que nuestras acciones afectan de manera directa al medio ambiente y que es algo que nosotros debemos de cuidar de preservar porque la vida no es posible sin un ambiente sin un medio ambiente adecuado de mañana